¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasa, Skorias? ¿Cómo están? El día de hoy estamos en la guardería Ackerman 4. El día de hoy nos vamos a ir de excursión con todos estos chamacos. Así es. Y bueno... ¡Eh, pinche mono! ¡Guarda eso! Y bueno, recuerden que este video va a estar completo en mi canal de YouTube, StylusBR. Y también recuerden seguirme en mi Instagram, arroba StylusG. Y pues bueno... ¡Acompáñenme! ¿Están listos, chamacos? ¡Sí! ¡Eh, eh, eh! ¡Se están peleando ya, güey! ¡Eh, se están peleando! ¡Eh, relájense! ¡Relájense, hijo de la chingada! ¡Yo sé que peleamos, viejo, pero qué rico cuando chingamos! ¡Eh, eh, 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 eh! Y bueno, gente, ya estamos aquí en el zoológico. No más que antes queríamos comer un poco porque teníamos hambre. Muy importante de una excursión es que estén al pendiente de los niños. Que tienen que estar todos juntos. Tienen que cuidarlos. Y pues, este, estar al pendiente. Ahorita estamos comiendo el aire libre donde se supone que hay animales, pero no son animales peligrosos. Son animales amigables que no nos van a hacer nada. Este, y pues bueno, como decía, hay que estar al pendiente de los niños. ¡Qué chingados! Y bueno, gente, vinimos al parque de diversiones con los niños para poder divertirnos un rato. ¡Así es, niños! ¿Están listos? ¡Eso, eso! ¡Esa es la actitud! ¡Bien, bien! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡No mames! ¡Ey, ey, ey! ¡Ven para acá! ¡Se nos va el chamaco! ¡Se nos va el chamaco! ¡Agárrenlo! ¡Agárrenlo! ¡Se nos va el chamaco! ¡Ah, la verga! ¡Eh, quítense, 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 quítense! ¡Quítense, quítense, quítense! ¡Quítense del medio, quítense del medio, quítense del medio! ¡Yo te agarro, yo te agarro! ¡Dale! ¡Suéltate! ¡Yo te agarro, déjate caer! ¡Dale, güey, dale, dale! ¡Déjate caer! Ah, su verga, pues ya cayó la cena, literal Ni modo, ¿qué se le va a hacer? Y bueno, gente, los niños se van a subir a una atracción para poder divertirse Y pues bueno, vamos a ver cómo funciona la atracción Bueno, gente, los niños acaban de subir a una atracción Se ve muy inocente y no creo que sea peligrosa Sinceramente, la seguridad de este parque es muy buena Como les decía, la seguridad de este parque es muy buena No creo que pase nada Al parecer se están divirtiendo los niños Me gustaría subir allá también Al parecer se la están pasando muy bien Ah, la verga, qué chingada Y bueno, gente, el día de hoy tuvimos un día bastante divertido y cansado Ya es hora de dormir, así que tengo que buscar el camión O un taxi para poder irnos todos Eh, oigan niños, por favor, quédense aquí Regreso en un minuto No hablen con nadie Exclusivamente con un güey que esté demorado Y que les ofrezca dulces para poder irse a ese callejón Para nada sospechoso Quédense aquí y no se muevan ¡Vengo! Oigan niños, tengo dulces ¡Vengan para acá! No mames ¡Y los chamacos! Y bueno, gente Una vez que descansamos Pues ya estamos aquí Les compré unos juguetes a los niños Unas pistolas de agua Para que se puedan divertir Así es, no son pistolas reales Son falsas, obviamente Para que no se hagan ningún tipo de daño Como ven ahí están ¿Cómo ves? ¡A la verga! Bueno niños Les voy a enseñar a cruzar la calle Así que acompáñenme Vengan Vengan, acompáñenme niños ¡Oh, miren una moneda! Agárrenla, agárrenla, agárrenla Rápido ¡Tú indígena! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, no, no! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!